Saludos, buenas noches. Desde Zona Mixta se encuentra con nosotros el protagonista del partido, Álvaro Negredo, que ha anotado dos de los tres goles de la remontada del Sevilla Fútbol Club. Buenas noches, Álvaro. Hola, buenas noches. Bueno, trabajada, victoria, pero merecida. Sí, nos ha costado mucho, sobre todo por los dos errores de la primera parte que les hemos concedido. Y bueno, pero hemos sabido salir de esa situación, el equipo ha estado bien, no ha bajado los brazos nunca. Y bueno, la segunda parte le hemos remontado el partido. La verdad es que desaparecieron esas señas de identidad que se habían visto en el arranque liguero, pero hoy se han vuelto a ver, ¿no? Esa fluidez, ese fútbol atractivo, sobre todo en la primera parte, con el monólogo del Sevilla y después ya en la segunda, cuando habéis iniciado la remontada. Sí, la primera parte, pues salvo los dos goles de ellos, tampoco han creado peligro. Y la segunda yo creo que ha sido un monólogo nuestro, ¿no? Todo el rato arriba, jugando, triangulando. Y lo importante es que, bueno, los tres puntos, que al fin y al cabo es lo que queríamos para estar allá arriba, ¿no? La verdad que sí, que ya con 14 puntos, quintos y empatados con el Madrid. Sí, pero no hay que quedarse ahí, ¿no? Hay que seguir sumando, sobre todo pues partidos como el de Vigo, que no se deben de perder. Pero bueno, se perdieron, ya no hay vuelta atrás y ahora hay que seguir, ¿no? A pensar en el Zaragoza y no queda otra, ¿no? Y tú a nivel personal, espléndido, ¿no? Seis goles ya en lo que va de temporada y además hoy ha tenido muchas ocasiones. Sí, se han tenido ocasiones, que lo importante es que el equipo, pues, busque y llegue, sobre todo, ¿no? Y cuando se llega, pues, se encuentra hoy. Hemos encontrado dos goles míos, otro de Cicinho con suerte, pero al final es lo que vale que entren y contentos, ¿no? Contentos por esta victoria que nos da moral y sobre todo nos hace estar más arriba, ¿no? Pues muchísimas gracias, enhorabuena y a pensar ya en el siguiente partido. Chao, saludo. Gracias.